Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego del pirata 2 amigos Vamos a ver que tal nos va, esperemos poder llevarnos un excelente premio Gracias a todos los que se siguen sumando a esa gran familia amigos Les agradezco, les agradezco su apoyo, sus likes, sus comentarios Su apoyo por suscribirse aquí en el canal amigos, les agradezco bastante Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden Nos encontramos en el primer video del día de hoy Vamos a ver que tal nos va aquí en el pirata 2 Recuerden que hoy mandamos saluditos muy especiales Para todo aquel que dejó comentario en el video de ayer Y también recuerden amigos que lo vamos a estar dividiendo en los 3 videitos del día de hoy Vamos a arrancarnos con este al máximo a ver como nos va con los barrilitos y los cofrecitos amigos Los invito a que me sigan en Instagram, Facebook, TikTok Y por supuesto aquí en YouTube Ya somos 31,300 amigos Y todo esto es gracias a ustedes que se suscriben a este gran canal amigos A esta gran familia Gracias y saluditos para todos Vamos a darle 25 25 Ay no más Vamos a darle 60 60 60 1 4 120 Muy buenos 70 Vamos 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 Ahí andan los bonus Esperemos Esperemos si pronto nos toquen amigos para poder agarrar un buen premio Recuerden que el bonus no nos garantiza premio pero si es una opción en la cual pudiéramos llevarnos algo bien amigos 25 25 Bien Para poder agarrar un buen premio pero si es una opción en la cual pudica que la mañana no nos va a en la cual pudible Como nos va a dar el incremento? Caído Diz En Quis 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 Se nos está acabando el crédito amigos Como pueden ver está un poco ajustado El Pirata 2 Vamos a darle un poco más Pero hay que ingresarle un poco de crédito Porque se nos terminó amigos Vamos a ingresar los otros mil pesitos Y seguimos jugando al máximo Ahí está Muchas gracias amigos por todos sus comentarios Por todos sus likes Voy a estar aquí de una vez Checando los comentarios del día de ayer Para irlos preparando A los saluditos Que están pendientes La última en comentar Fue Miriam Aguirre amigos Probablemente de aquí en delante Que yo haga los videos amigos Van a seguir comentando Pero los voy a dejar para el día de mañana Vamos a finalizar en Miriam Aguirre Que fue la última que comentó a esta hora Y pues vamos a nos con el primero A ver El primero fue Clan Tóxicos H Y A Pero seguimos jugando Ahorita mando los saluditos Para irlos preparando solamente Eso estuvo bueno Lo recupera el tiro Lo recupera el tiro No quiere amigos no quiere Como pueden ver está bastante ajustado el juego Ahí nos acaba de soltar De soltar perdón 175 Nos da un 2 Y se fueron con 350 Amigos excelente Ya nos da un 7 Pero ese si no Lo vamos a arriesgar 45 45 Ahí está amigos Nos suelta los cofrecitos La verdad a mi me gusta abrirlos Primero este El que sigue Y este En ocasiones no me funciona Pero vamos a darle A ver si podemos abrir los 3 Ahí va el primero Ahí va el segundo Y el tercero amigos Soltó buen premio amigos En los cofrecitos Como pueden ver Agarramos 1,395 De ese premio Y lo mandamos a crédito Y seguimos jugando Ya recuperamos el crédito Inicio son 2,030 Y vamos Vamos a seguirle A ver si nos tocan Los barrilitos Los barrilitos Casi siempre sueltan Premio amigos 30 Amigos se finalizó el video Pero aquí vamos a subir La segunda parte Vamos a ver Que tal nos va Recuerden que seguimos Aquí al máximo En el pirata 2 La verdad no sé Que habrá pasado Se cortó de repente El video Pero seguimos grabando Esta segunda parte Vámonos 40 50 pesitos Muy buenos 80 Eso estuvo bueno Vamos 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 ¡Gracias! Ya nos está bajando nuevamente, amigos, el crédito, como pueden ver, 830, esperemos si nos toquen los barrilitos, ahí es donde podemos llevarnos algo bien, vamos a ver, vamos a ver. 65. 65. ¡Vamos, vamos, vamos! 40 pesitos, muy buenos. 60 pesitos, muy buenos. Ahí está, amigos, nos vuelve a soltar los cofrecitos, vamos por ese, este, y por último, excelente, volvimos a ganar los 3, amigos, nos da 540, nos mandamos a crédito y seguimos jugando, recuperamos parte. Se va a estar bueno, vamos a hacer la oportunidad de doblarlo. Ahí está amigos Nos suelta los cofrecitos Los barrilitos perdón Y vamos a ver como nos va Un azulito, muy buenos Ahí va, ahí va amigos Puros así, puros así queremos Un dos Ahí van, tres azules amigos Cuatro azules amigos Cinco azules amigos Y va para afuera Ni modo amigos Cinco por tres Y el resultado por cuarenta y cinco Seiscientos setenta y cinco Muy buenos Mandamos a credit y seguimos jugando Se soltaron los barrilitos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Queremos premio! ¡Queremos premio, amigos! ¡Vamos! ¡65 pesos! ¡Muy buenos! ¡90 pesos! ¡Muy buenos! ¡Seguimos jugando! ¡100 pesos! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡1, 2! ¡Vamos! 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 ¡Queremos premio! ¡Queremos premio! ¡No recupera el tiro! ¡Vamos! 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 ¡No quiera, amigos! ¡Ya nos está quitando todo el crédito! ¡Como pueden ver, nos quedan 150! ¡Ya no lo voy a ingresar! ¡Si se me acaba, finalizo el video y mando saluditos pendientes! ¡Recuerden que los voy a dividir en los tres videos! ¡Cincuenta pesitos! ¡Así quedó, amigos! ¡Ya no nos alcanza el crédito! ¡Vamos a mandar los saluditos pendientes! ¡Como lo dije ahorita en el video anterior que se me cortó! ¡Los primeros en comentar fueron Clan Tóxicos Y! ¡No! Clan Tóxicos H-Y-A ¡Hasta Cancún! ¡Un saludito muy especial para Edeni! ¡Gracias por el apoyo! ¡Un saludito también muy especial para... ¡Eli Ayase Noriega! ¡Hasta Chiapas! ¡Un saludito muy especial! ¡Un saludito también muy especial para Jaime Gustavo Padilla Sid! ¡Un saludito muy especial para... ¡Rodrigo Sixto Sánchez! ¡Dice! ¡Suerte! ¡Mándame un cordial saludos! ¡A mi primo, casi hermano Alfredo Torres Sánchez! ¡Que también le gustan los videos! ¡Y que... y... ¡Igual que a mí! ¡Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua! ¡Un saludito para Rodrigo! ¡Y para su hermano Alfredo Torres! ¡Gracias por tanto apoyo! ¡Espero se encuentren muy bien! ¡De parte de su amigo Moneditas Oficial! ¡Un saludito muy especial para Walter Vinicio! ¡Gracias por todo su apoyo! ¡Un saludo muy especial también para... ¡Oscar Daniel Andrade Mares! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dice! ¡Un saludo para el Quizer! ¡Gracias por el apoyo! ¡Espero se encuentren muy bien! ¡Un saludo muy especial para... Gustavo Padilla Zip hasta Chile! ¡Un saludo muy especial también para... José Rubio hasta Michoacán! ¡Gracias! ¡Gracias por comentar! ¡Un saludo muy especial para Felipe Contreras! ¡Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua! ¡Un saludito muy especial! ¡Espero se encuentren muy bien! ¡Para Felipe! ¡A diario lo veo aquí en los comentarios amigos! ¡Gracias por tanto apoyo! ¡Un saludito para Araceli Bolaños! ¡Gracias por el apoyo! ¡Aquí también la vemos muy seguido en los comentarios! ¡De parte de su amigo Moneditas Oficial! ¡No tengo otro nombre amigos! ¡Soy Moneditas Oficial! ¡No me llamo de otra manera! ¡En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Moneditas Oficial! ¡No hay otro nombre! ¡Hay para qué! ¡Mucho cheque en el dato! ¡Seguimos aquí! ¡Con Araceli Bolaños! ¡Un saludito muy especial! ¡Un saludito muy especial para Betito! ¡Desde Chile! ¡Un saludo muy especial! ¡Gracias por el apoyo a Beto Jiménez! ¡Un saludo muy especial para... ¡El Sugar! ¡De la Virgen de Durango! ¡Gracias por el apoyo! ¡Aquí andamos a la orden! ¡Su amigo Moneditas Oficial! ¡Y nuevamente para Araceli Bolaños! ¡Hasta Tuxtla Gutiérrez Chiapas! ¡A diario la veo aquí en los comentarios! ¡Le agradezco su apoyo! ¡Y seguimos con... Mayra Barrera hasta Ciudad Juárez Chihuahua! ¡Gracias por el apoyo! ¡Dice! ¡Mándale un saludito a mi esposo! ¡Él se llama Teo! ¡Un saludito para Teo! ¡Y para Mayra Barrera! ¡Hasta Ciudad Juárez Chihuahua! ¡De parte de su amigo Moneditas Oficial! ¡Un saludito también muy especial para Octavio Arenas! ¡Desde Purísima! ¡Del Rincón Guanajuato! ¡Saluditos hasta Guanajuato! ¡De Moneditas Oficial! ¡Y vamos a dejarlo aquí con Fausto Luis Urias Cornejo! ¡Hasta El Salvador! ¡Gracias por tanto apoyo! ¡Espero se encuentren muy bien! ¡Y vámonos al siguiente video amigos! ¡A ver qué tal nos va! ¡Aquí se nos cortó! ¡Pero! ¡Este! ¡Lo voy a subir en dos partes! ¡Ni modo! ¡Seguimos! ¡Vamos a darle estos 15 pesitos! ¡Y así! ¡Finalizamos! ¡Este! ¡Gran video amigos! ¡Los espero en los otros videos! ¡Ahí andamos a la orden! ¡Suscríbanse! ¡Compartan! ¡Y recomienden! ¡Ánimo! ¡Su amigo Moneditas Oficial!